DJ, ¿lo tienes? ¡Pues suéltamelo! ¡Ya, familia, nemos un poquito, por favor! Que estés ahí, ahí, sin hacer nada. ¡Uy! ¿La primera novela, bro? Un poquito... ¿Soy o no? ¿Soy o no? ¿Soy o no de juego? ¿Cómo es, familia? ¡E, O, O, U, O! ¿Qué te decís lo que has vivido? Aquel punto verde de cadena de la semana. No puedes hacerlo porque sabes que yo traigo el talento y siempre proclama. El cantan es un cantamañanas. Es un dibujo animado. ¡Relleno fotogramas! DJ, relleno fotogramas. Pero bueno, la verdad, mi pana, en tu cara está mi destino. ¿Has visto? Como yo te lo digo, este es tu faim, boy. Pero yo él corre camino. ¿Pero qué dices? Eres un retrasado. Vértete, lo comparte dedicado. Yo traigo arte muy mejorado. Es filósofo de los ilustrados. Eres los jodidos ilustrados. Va, va, va. Mi hermano has visto como yo ahora mismo ya te gano. Te cojo del cogote y el coyote está plantado. Eres instrumental, tú estás más odesía. No eres triple para mis rimas. Mi estilo musical es esencia nociva. Te vas a callar, lo asimilas. Tú eres un dibujo, pero esa es tu muerte. Visto como yo ya vengo, tú eres un hater. En verdad, sabes que eres un hater. Dexter contra Albert Einstein. Pero eso no es dibujo animado. Te has quedado retratado cuando has dicho esa rima. Sinceramente te estoy mandando a la latida. La persona real es la que dice más mentiras. La última. Es la que dice más mentiras. Pero bueno, la verdad te lo explico y no me reta. La persona real dice muchas mentiras. Entonces diga, tú que eres un puto beca. ¡Tiempo! ¿Ya sé o no? ¿Se lo hace? Ya sé.